bueno aquí dice nuevamente otro vídeo ahora con nuestro drone ahora llevándoles las hermosas vistas del de cómo se encuentra lo que es la avenida maferrer norte ubicada en la colonia escalón la fecha que hicimos este vídeo es el día sábado 7 de enero del año 2023 como pueden observar una hermosa vista que nos daba está un hermoso atardecer y aquí el edificio vista tema ferrer es un edificio multifamiliar habitacional y que tiene una hermosa vista de toda la ciudad de san salvador y también una hermosa vista del volcán de san salvador también como pueden ver a continuación vamos siguiendo a mostrarles lo que es una residencial una región de las últimas residenciales que están construyendo aquí en san salvador como saben ya en san salvador ya no hay espacio para construir más más residenciales la mayoría construcciones son ahora son edificios o son bueno la mayoría son edificios ahora los centros comerciales están construyendo el edificio aquí el redondel el roble se llama esta calle se llama el roble y aquí un edificio multifamiliar que también ya pronto estará construido como pueden ver con éster con nuestro dron nos da una hermosa vista de lo que es la ciudad de san salvador y aquí una antena y aquí ahorita los encontramos por la residencial altives una bonita una bonita residencial ubicado en la avenida maferre norte pero aquí estamos ahora en la colonia mira al valle ubicado en la 75 avenida norte en san salvador es un bien que bonitas son estas casas que hay acá para los que preguntan qué tipo de drone usamos usamos el drone de la marca de j y el modelo es el mini 2 la calidad del vídeo se encuentra en 2.7 k es la calidad que estamos manejando actualmente con los vídeos por eso que se aprecia bien bonita lo que es la ciudad de san salvador ven aquí la residencial altives y el el volcán de san salvador como pueden ver una todavía está en construcción hay partes que ya hay partes que la mayoría residencial ya está terminada y aquí nuevamente nos encontramos en la avenida maferre norte a la altura del redondero el roble bueno si el vídeo te gusta pues regálame ese me gusta y si es primera vez que ves un vídeo en los míos suscríbete al canal y cuando lo hagan no olvides tocar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en nuestros vídeos recuerden que subimos vídeos en drone o vídeos caminando o a bordo de la bicicleta ahora aquí llevándole la maferre norte también hace poco hicimos aquí un vídeo grabando de noche donde se ven los postes que son iluminados más adelantito vamos a subir ese vídeo porque hace poco lo hemos grabado y aquí vean cómo se ve el parte de la residencial de los perdón por dicho de los edificios que están acá y aquí son unas comunidades que están en la colonia san antonio abad aquí lastimosamente el sol nos pegaba demasiado y estas son las faldas del picacho porque el volcán de san salvador justamente está ahí donde enfoque el zoom allí se encuentra lo que es el cráter este es un picacho pero actualmente todo lo conocimos lo conocemos como el volcán de san salvador el nombre del volcán de san salvador se llama volcán quetzaltepec y se encuentra entre los municipios de entre santa tecla y quetzaltepec que se encuentra el volcán y aquí el edificio multifamiliar vistas de maferrer con una preciosa vista de la ciudad de san salvador y otra también vista hermosa hacia el el picacho y el volcán vean cómo se ve esta bonita pano este bonito panorama desde lo alto y aquí está otro edificio también que hace poco fue construido y lo separa como pueden ver una quebrada y aquí aún está llena de árboles todavía esta zona aquí está bien forestada este si les debo el nombre no me acuerdo cómo se llama este este multifamiliar vean este posee piscina hay un juego para niños ahí en la azotea de este de este edificio multifamiliar y aquí nos encontramos desde el redondel sandino o redondel nicaragua desde un saludo para todas las personas que son de nicaragua y ven nuestros vídeos pues muchísimas gracias a todos por su apoyo por ver nuestro contenido esperando que esté el contenido que hacemos sea de sagrado pero vean qué bonito se ve aquí el edificio son edificios multifamiliares para las personas que preguntan cuánto del alquiler de estos apartamentos alrededor de dos mil a dos mil quinientos dólares o 1500 depende a dónde la depende la zona el nivel que tú quieras alquilar ahí y aquí nos encontramos seguimos por la avenida manferren norte mostrándole lo que es allá al fondo la colonia escalón siempre con muchísimo cuidado porque cuando con cuidado que todo con las aves como saben a los que volamos tron saben que las aves son los enemigos número uno y aquí se ve a una franja del sol que afecta aquí a la cámara y aquí nos encontramos a la altura de la embajada de perú también un saludo para todos los hermanos peruanos también que nos ven y nos regalan esos like muchísimas gracias a todos por su apoyo y también también si no quieres apoyar económicamente te pedimos que no omita la publicidad ya que eso nos ayuda a generar ingresos y por ende recibir un pago de youtube y comprar un mejor equipo a continuación estamos ahorrando para comprarnos una nueva gopro una nueva cámara y bien cómo se ve al fondo el cerro de san jacinto el volcán chinchón tepec que es el volcán de san vicente y esta es la colonia escalón vean cómo se aprecia desde lo alto una hermosa vista y así es como nuestro querido san salvador está mejorando hacia la modernidad ahorita estamos viendo aquí lo que es el una residencial y allá en él en la torre futura y en lo que es el drive world center ubicado en la calle el mirador en la colonia escalón y aquí una residencial vean qué bonita se ve desde lo alto desde lo alto de los drones lo bonito que nos dan una hermosa vista un mejor panorama de que es la ciudad vean al fondo las montañas que rodean todo san salvador y ahí están los planes de renderos san marcos aquí seguimos con nuestro drone vean qué bonita vista nos encontramos a la altura del de plaza futura vean en su tiempo fue un edificio muy alto voy aún todavía es el hora verde de muchos puntos de san salvador actualmente los edificios más altos en el top 3 están en el milenio en plaza que es el edificio más alto que tenemos actualmente aquí en el salvador y el segundo es la torre pedregal y el tercero no sé no sé si me equivocaré ahí pero creo que es la plaza presidente es en los tres edificios más altos y vamos a muerte pronto también volamos nuestro ron ahí nuevamente es que en la colonia de san benito ya estamos muy aburrido de mostrarles aparte de ahí y también se vienen también más adelante aquí las disculpas por el movimiento de la cámara pero estaba haciendo muchísimo viento y por eso que el drone se esfuerza mucho la cámara el gimbal y también se viene un vídeo próximamente en un pueblo en un municipio de chalatenango que se llama comalapa ahí volamos también nuestro drone y también se ven en unos vídeos de ese pueblito ya que nos y también otro por chalatenango caminando por sus portales desde un saludo para todas las personas que son de chalatenango y ven nuestros vídeos desde ya muchísimas gracias por apoyarnos en este en este canal que tenemos que se llama conociendo el salvador 503 y por donde que próximamente conseguir ahorrar para comprar un vehículo y recorrer más lo que es la ciudad de san salvador el lo que es el salvador esta calle donde van a esos vehículos en la final del la final de la alameda juan pablo segundo está justamente termina ya en la avenida más ferrer norte ahí terminan las compas los segundos ven qué bonito se ve este edificio otro edificio multifamiliar y como les digo actualmente en san salvador las construcciones son edificios multifamiliares o edificios que son que son este como como oficinas así como lo como es el milenio plaza y también hoteles que se están construyendo también actualmente es el salvador lo que es sólo san salvador hay alrededor de unas 20 a 25 construcciones y la mayoría son edificios vean aquí está con piscinas de unas personas que estaban allí allí por privacidad levantamos más el dron para que no lo vayan a poder a poner una demanda porque ahora ahora con los drones aquí en el salvador ha impuesto una nueva ley que hay que tener hay que estar no muy no muy bajo ni muy alto para volar nuestro dron hay personas que luego lo vuelan muy bajo y eso está prohibido actualmente y esta es la colonia escalón vean cómo se ve ya casi finalizando este vídeo un vídeo algo corto esperando que sea desagrado volando por la lama ferré norte colonia escalón mostrándoles cómo se encuentran los edificios tanto la mayoría aquí son nuevos recuerden que las construcciones aquí en el salvador no sólo tiene mucho tiempo han iniciado desde el año 2015 al 2000 pero que el 2014 2015 que ha iniciado el auge de las construcciones lo que antes sólo habían eran con eran pocos los los edificios ahora son varios y también a ver si pronto esta semana vamos a ir también a ir a hacer uno unos vídeos también a los avances del de los pasos de multinivel de san juan o pico y de desde vídeo pico y del y también del redondel integración donde también se están elaborando unos pasos a desnivel para mejorar lo que es el tráfico vehicular porque en el salvador ya la carga vehicular ya no soportan las calles aquí hay muchos vehículos y las calles son demasiadas angostas este por ésta tiene seis carriles 3 de bajada y 3 de subida como pueden ver aquí nos encontramos desde el redondel nicaragua o redondel sandino ubicado en la mafia del norte y todo esto aquí estos postes que se encuentran en medio son los postes que iluminan esta calle y como les digo se viene este vídeo más adelante hay las disculpas acá porque el simbol se mueve pero es por el fuerte viento que estaba haciendo y actualmente estamos con unas ráfagas de viento que ahorita no se puede volar en lo que es el drone y aquí nuevamente este bonito edificio que me gusta como tiene la azotea y una hermosa vista de lo que es el volcán de san salvador y la ciudad de san salvador también bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándoles cómo se encuentra lo que es la avenida maferrenorte los bonitos edificios que rodean la colonia escalón y cómo se encuentra la vegetación también ya que como pueden ver es una zona muy forestada bueno así como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias